¡Wow! La Cueva de las Ánimas, llegamos. Alto refugio. ¿Cómo anda eso, queridos terrícolas? Espero que muy bien. Nos encontramos en Tandil y hoy sí vamos a recorrer algunos lugares turísticos de acá del lugar. Son las 8 y 20 de la mañana y estoy, creo yo, con un cuadro importante de alergia. Así que bueno, vamos a ver si después compramos algo para empezar a tomar. Ese es el Cerro Independencia, donde está también el Parque Independencia. No vamos a ir para ahí primero, ni creo que lo voy a mostrar en este video, sino que hoy nos vamos a alejar un poquito del centro y de la ciudad. Estamos costeando lo que es el Cerro Independencia o el Parque Independencia. Nos estamos alejando, lo estamos costeando, alejando un poquito de la ciudad. Y les voy a mostrar esta zona. Que bueno, ahora se las muestro haciendo más porque solo estamos pasando, estamos yendo por otro lugar. Pero para que la vean, el dique y el lago. Y ahí hay una palabra que dice Tandil. Hecha con plantas y esas cosas. Espectacular. Nosotros nos vamos a alejar de toda esta zona, solo la estamos costeando. Porque vamos a ir primeramente al Cerro Sentinela. Que bueno, se llama así por una piedra que hay ahí arriba. De forma particular. Y está a unos 4 kilómetros del centro. Así que bueno, vamos a patear un ratito. Estamos ya un poco alejados del centro. Caminando hacia el Centinela. Les voy a mostrar esta zona de Tandil. De campo, de granjas. Muy bonito. Falta un ratito todavía para llegar. Se re disfruta la caminata. A veces cuesta un poco porque las calles, como ahí adelante se ve, están en subida. Y bueno, cuesta un poquito. Llegamos a la entrada del Centinela. Tardamos exactamente una hora desde donde estamos parando. Que es cerquita del Parque Independencia. Atrás, digamos, del parque. Estamos parando ahí. Y tardamos una hora de caminata hasta la entrada del Centinela que sería acá. Re lindo lugar. Hay un parador acá. Por si quieren comer algo después o antes de ir subiendo. Muy bonito. Muy lindo. Y hay como dos subidas. Dice, subida por la bajada. Y subida por el ranchero que me parece que es mucho más lindo. Se pasa por un bosquecito y esas cosas. Así que vamos a ir por ahí. Y vamos a bajar por el otro lado. Así que arrancamos. También están las aerosillas. Bueno, arrancamos la caminata por el sendero. Tal vez más largo. Bueno, arrancamos la subida por este sendero. Que me parece que va a estar re bonito entre medio del bosque. Muy bueno. Creo que es un poquito más largo que si van por el otro. Que decía la bajada. Así que si tienen ganas de patear un ratito más. O hacer un poquito tal vez más de ejercicio o esfuerzo físico. Me parece que por acá recontra vale la pena andar. Es re lindo. Bueno, enseguida que se comienza la caminata. Se ve ahí la piedra. Famosa piedra. El sentinela. La muestro un poquito que después seguramente la veamos más de cerca. Espectacular. Nosotros vamos a seguir caminata y después la mostramos más de cerca. Y hay una leyenda sobre esa piedra que cuenta que dice que un indígena local se convirtió en roca para proteger el territorio. Y de esa manera, digamos, es que todavía sigue en pie. Y acá desde otro ángulo. Cuesta un poquito subir por las piedras más que nada. Pero en sí no está como tan en subida, tan empinado. No cansa mucho. Pero sí hay que tener un poco de cuidado con el tema de las piedras. Enseguida, enseguida se llega al sentinela. La verdad que se re puede hacer ese sendero. Porque se llega muy rápido y no exige tanto. Salvo un poco por las piedras. Que hay que tener cuidado. ¡Fua! Lo que es esa piedra, esa roca. Una locura. Pesa 72 toneladas. Y tiene 7,5 metros de alto. Gigante, enorme. Encima, cómo quedó ahí parada. ¡Qué tremendo! ¡Qué lindo! Les voy a mostrar el paisaje. Hay un pajarito ahí, una paloma. Me estaba viendo. Hermoso el lugar. Se ve toda la parte del campo de Tandil. La parte de la ciudad... ¡Ah! También se ve. Ahí se ven unas antenas. La ciudad se ve ahí, justo en el medio de la pantalla. Ahí está la ciudad de Tandil. Hermosa la vista que hay. La tranquilidad, la paz. Estamos solos. Creo que eso también ayuda. Que se sienta mucha paz. Bueno, ya que estamos, nos vamos a acercar a tocar la piedra. Vamos a tocar el centinela. ¡Fua! ¡Qué lindo! Miren lo que es la base. No se puede creer. ¡Qué locura esto! 72 toneladas. ¡Qué tul, eh! ¡Fua! El centinela. Impresionante. Bueno, vamos a ir bajando de la piedra del centinela. Acá están las aerosillas. Por si quieren ir hasta la cima del cerro centinela. Lo pueden hacer o bien caminando, como vamos a hacer nosotros ahora. O por aerosilla. Bueno, por este sendero me figura en el mapa que se puede subir al centinela, al cerro. Pero bueno, está privatizado todo. Y sí o sí parece que hay que hacerlo por aerosilla y no caminando. Enseguida llegamos arriba, digamos. O donde termina la aerosilla. ¡Qué lindo que se ve todo desde acá! Es hermosa. Esa zona de... Como un valle que hay. Espectacular. Con animales pastando. Sigo mostrando un poquito más el lugar. Y sí, es propiedad privada y no se puede venir caminando. La gente de ahí, del lugarcito donde te reciben de la aerosilla. Nos miraron y se nos acercaron. Me preguntaron cómo llegué. Le dije caminando. Y bueno, me dijeron que no se podía. Que solamente se puede subir por aerosilla. Porque bueno, es propiedad privada. Así que bueno. Le dije que no había drama y que emprendía el regreso. Así que bueno, ahora empezamos a regresar. Pero bueno, esta sería la cima del Cerro Sentinela. Que la verdad la vista es muy muy linda. Nos seguimos alejando del centro. Y les voy a mostrar o nombrar este lugar. Que se llama Valle del Picapedrero. Que es un parque, bueno ahí dice de aventura. Es un parque aéreo. Que está bueno porque tienen rapel, escalada, tirolesa. Hay algunos circuitos de aventura que están muy buenos. Bueno, bueno, para aquel lado queda y está copado porque está en una cava. Donde trabajaban antes estas personas. Los picapedreros. Muy conocidos y reconocidos acá en la zona. Y ahora estamos caminando y yendo al lugar que lo llaman La Cascada. Que vamos a ver en realidad cómo llegar y si tiene agua. Porque se recomienda ir después de una lluvia de un día o dos días atrás. Si es que llovió bastante es como para que tenga agua. Así que no sabemos muy bien con qué nos vamos a encontrar. Pero bueno, la zona es linda, está alejada. Es zona también de sierras. Así que me parece que va a estar copado. Que no tenga agua, andar y patear por ahí. Llegamos donde comienza el sendero para La Cascada. Acá pueden dejar el auto cuando que vengan. Y me dijeron que ahí hay un molinete. Son dos y media del mediodía, no sé si les interesa. Pero bueno, estamos pateando hace rato ya. Acá cruzando el molinete, me dijeron que hay que encarar para la izquierda. Que va a La Cascada. Y me golpeé con el molinete. Y para la derecha se va La Virgen. Así que bueno, vamos a ir derecho para el lado de La Cascada. Qué bonito el lugar, el sendero. Allá hay animales pastando. Espectacular. Yo creo que por más que La Cascada no tenga agua, la verdad que la vista es muy linda la experiencia. Yo vendría igual, aunque no llueva. O les digan que no hay agua en La Cascada. Igual allá se ve La Cascada, creo que es esa. A ver, ahí derecho creo que es La Cascada. Aparte se escucha el agua. Uh, bueno, copado, parece que hay agua. Precioso el lugar. Un sonido y un olor a naturaleza hermoso. Aparte se escucha allá el agua de La Cascada, cómo va cayendo. La verdad que hermoso. Muy bonito. Los pájaros a pleno, el vientito que se escucha ahí contra los árboles. La verdad que espectacular. Qué hermosa zona. Allí hay un arroyito. Cruzamos este arroyito hermoso. El arroyito del agua contra las piedras. Hermoso el lugar. Espectacular. La caminata es de nada. Re poquito tiempo. Y se hace re bien. Bueno, voy a seguir un poquito. Tengo entendido que se puede trepar por la derecha de la cascada. Hay que tener un poco de cuidado. Porque las piedras están un poco mojadas. Hay que tener buen calzado, obviamente. Tener mucho cuidado donde pisamos. Se ve re bonito. Bueno, gente. Terminamos de subir la cascada por la derecha. Y después, bueno, más o menos por el medio entre las piedras. La verdad que fue bastante fácil. Ya nos re-unhalamos. Las piedras son grandes y se pisa bien. No se requiere mucho estado. Pero bueno, sigue un poco de firmeza en los pies. Un poco de fuerza en las piernas. Y se sube, la verdad que bastante bien. Hay nenes que subieron también. Así que yo creo que se puede hacer. Salvo que tenga algún problemita. O de vértigo. O no le dé mucho a las piernas. Bueno, vamos a dejar esta zona de la cascada. Y vamos a seguir por uno de los senderos que está arriba. A ver para dónde nos lleva. Estuvimos leyendo que los paisajes son hermosos. Cada vez se sube un poquito más. Y vamos a ver si logramos llegar a un lugar que se llama Cava de las Ánimas. O Cerro de las Ánimas. Cueva de las Ánimas. O de esa manera lo podemos encontrar. Que sé que se puede llegar por alguno de estos senderos que está arriba de la cascada. Digamos que empieza por acá. También hay otras maneras de llegar por el Camino Misterioso. O por el Parque Bicentenario. Yo creo que se llama un lugar que está ahí en el centro. No, en el centro no. A las afueras de Tandil. Un lugar que se llama Parque Bicentenario. Y creo que desde ahí también leí que se puede llegar a esa zona de la Cueva de las Ánimas. Llegamos prácticamente a la cima del cerro de la sierra que está atrás de la cascada. Ahí en el medio de la pantalla está la cascada. Por ahí arrancamos. Y estuvimos siguiendo un senderito. Y nos guiamos también un poco con el mapa. Pero bueno, voy a ver si sigo hasta la Cueva de las Ánimas. Porque la verdad el sendero está muy mal, digamos, marcado. No se ve prácticamente nada. Nos fuimos descifrando como pudimos. Así que voy a seguir un poquito más hasta ahí arriba. A ver si se ve algo. Si se ve algún sendero que podemos seguir. Y si no vuelvo. Porque la verdad andar así en las sierras. Andar por las sierras así sin senderos marcados, digamos. No me animo tanto. Fabuloso. Cómo se ve la ciudad desde acá. Impresionante. Qué lindo. Seguramente si seguimos un poquito más. O seguimos un poquito más arriba como ahí. Se ve todavía mejor. Bueno, voy a seguir caminando. Se está caminando fácil. No hay como un sendero marcado, digamos. Pero se transita bastante bien. Allá se ven unas antenas. Que se suelen ver en algunos puntos de la ciudad de Tandil. Bueno, acá sí parece que hay un camino marcado. Lo vamos a seguir. Ya está. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Dónde salimos. Allá se ven las antenas. Ahí en el Cerro de las Antenas. También se ve un camino. Así que bueno. Un poquito más confiado. Que algo de sendero se ve. Si no, sí, volvíamos. No me iba a arriesgar. Ahí se ve la ciudad. Espectacular. Estamos caminando en el medio de las sierras. Qué hermoso. Solos. Completamente solos. Precioso. Bueno, de ahí veníamos. Llegamos a una zona de pinos. Muy bonita. En un prado así espectacular. Acá sigue el sendero. Ya medio marcado como de auto pareciera. O camioneta. Y acá están las antenas. Ya muy cerquita. Estamos por llegar ahí arriba. Me parece subiendo. Bueno, este camino marcado. Bueno, parece que en la cima del Cerro de las Ánimas. Está en las antenas. La famosa antena de Tandil. Es justo ahí. En la cima del Cerro de las Ánimas. La verdad no sabía. Espectacular lugar. Bueno, después. Seguramente cuando estemos ahí. Vamos a mostrar un poquito más. Y obviamente la vista es preciosa. De la Serranía de Tandil. Y allá se ve la ciudad también. Hay una leyenda obviamente que se cuenta sobre las Ánimas. Que dicen que son personas que en vida sufrieron injusticias. Y fallecieron. Entonces de alguna manera quedaron en este plano vagando. Y en pena creo que también se dice lo que son esas antenas. Cómo se escucha el viento cuando las golpea. Costeamos un poquito el Cerro de las Ánimas. Por un sendero que se veía. Y llegamos acá. Hermoso. Ahora sí se ve la ciudad de Tandil. Impresionante. Seguimos para la Cueva de las Ánimas. Este es el cerro. Y el sendero no está muy bien marcado. Algo se nota igual. Pero no es un sendero muy bien marcado. Como que se transita siempre o seguido. La verdad que se nota bastante poco. Pero estamos siguiendo como solemos hacer. Más que nada las bostas de los caballos. Encontramos la Cueva de las Ánimas. Más espectacular. Seguimos el senderito. La verdad que a veces lo perdíamos. Pero bueno. Seguíamos un poco la bosta de los animales. Como veníamos diciendo. Y acá está la Cueva. Esa de ahí es espectacular. Y acá sí se ve como el pasto pisado. Y esas cosas. Como que la gente sube a ver la Cueva. Igual se ve que anda poco la gente. Porque. Wow. Está buenísimo. Porque la naturaleza. Las plantas. Fue copando. Este sendero para llegar. No. Qué hermoso. Mirá esto. Es precioso. Ah. Miren esto. Es precioso. Wow. La Cueva de las Ánimas. Llegamos. Alto refugio. Impresionante. Uf. Costó llegar. Pero bueno. Acá estamos. En la Cueva de las Ánimas. Hay gente que viene y se hace un fueguito. Impresionante lugar. Hay un hueso ahí. Gigante. ¿Qué será? La verdad no sé. Hermoso. Dejamos atrás la cueva. Son las 3 de la tarde. Desde donde comienza el sendero de la cascada. Hasta acá. Si no me equivoco. Lo empezamos 12 y media. El sendero ese de la cascada. Y acá llegamos 2 y media. Así que más o menos se tarda unas 2 horas. En llegar a esta parte de la cueva. Y ahí nos quedamos una media horita. Más o menos. Tomando algo. Descansando. Y picando algo también. Ahora voy a ver si. Encuentro algún sendero. Que me parece que hay que hacerlo. Al andar más que nada. Para ver si podemos salir. Por un lugar que está cerquita del camino misterioso. Que así lo llaman. A un camino acá en Tandil. Vamos a ver si podemos salir por ahí. Es bellísimo patear por acá. Andar estos senderos. En la serranía. La verdad que es espectacular. Y la vista que hay. Es fabulosa. Allá se ve la ciudad de Tandil. De vuelta. ¡Fua! ¡Qué lindo! Allá hay una zona. Me parece que son pinos. Es espectacular. Encima a medida que vamos haciendo los senderos. Van apareciendo distintos paisajes. A veces está la ciudad. A veces alguna otra zona. De la serranía de atrás. La zona de campos. Parece ser que el sendero. Sigue por esta zona. Acá hay un alambrado. Así que parece. Igual había leído. Que muchas de las zonas estas. Es propiedad privada. Así que para llegar a estos lugares. Hay que pasar. Por algunos campos. O sierras privadas. Así que bueno. Vamos a ver por dónde la cruzamos. Porque. Hay que seguir por ahí. Para poder. Salir por algún lado. Esta parte es un poco. No sé si complicada. Pero sí hay que tener un poco de cuidado. Porque estamos transitando. Por piedra. Completamente. No sé si ven. O si van a notar. O si se nota. Que hay como una especie de senderito marcado. Que va todo por acá. Tal vez sea la parte más complicada de todo. Allá en la parte de la cueva. Había que subir algunas piedras. En algún momento. Pero bueno. Estas si vienen a la cueva. Por el lado del. Camino misterioso. Tal vez sea la parte más difícil. De ir subiendo. No hay ningún sendero marcado. Ya en esta zona. Uno se lo va haciendo al andar. Pero bueno. Había leído. Algunos comentarios. O la gente que explicaba. Cómo llegar a la cueva. Que lo hizo desde la zona de. Del camino misterioso. Que bueno. Uno en muchos momentos. Del trayecto del camino. Tiene que ir haciéndose. El sendero digamos. Ahí se ven las antenas. Del cerro Las Ánimas. Ahí al costadito. Hacia la izquierda digamos. Está la cueva. Ya creo que pasamos la parte más complicada. Para poder salir y bajar. Que fue esa parte de los árboles. Y ahora estamos en una parte. Diría yo que. Mucho más fácil para transitar. Pero bueno. La verdad. En ningún momento. Se vio algún sendero marcado. Muy poco. A veces. Alguna pisada de plantas o de hojas. Y a veces sí. Algunas. Bostas digamos. Que nos van guiando un poco. Ya falta poquito para salir. A nada ya. De terminar. Toda la travesía espectacular. Por la serranía de Tandil. Que lindo. Vamos a ver ahora por donde salimos. Y como volvemos al centro. Vamos a tener que patear un poco también. Estamos medio alejados. Terminamos todo. El sendero. La travesía. Solo nos queda cruzar. Este alambrado. Que tengo la mochi. No sé si podré. A ver. Me voy a sacar la mochi. Cruzamos este alambrado. Ahí la tiro para adelante. Ahí estamos. Y cruzamos. El alambrado. Que seguramente está así y bajo. Porque. Se suele usar. Para poder ir. Hacia la cueva. O hacia el cerro. De las ánimas. ¡Fua! Salimos. A la civilización nuevamente. Espectacular. Travesía. Aventura. No sé si lo recomiendo. Porque la verdad. Desde acá. No está para nada. Marcado el sendero. Hay que ir haciéndolo siempre. Al andar. Pero bueno. Si tienen. A ver si se ven de acá. No. Pero bueno. Subiendo todo esto. Ya se empiezan a ver las antenas. Del cerro de las ánimas. Y si van siguiendo. Para el lado de las antenas. Van a llegar. Pero bueno. La verdad. Espectacular. Nos estamos cruzando gente. Muchísimas gracias por estar ahí. Buena vida. Sean felices. Y mucho amor. Siempre. Muchísimas gracias.